Un 70% de los turistas residentes del Aredo y el Valle de Texas prefieren venir a la frontera de Nuevo Laredo-Tamolipas para los trabajos dentales, ya que en México esto es más barato, pero con gran calidad. Los médicos dentistas del primer cuadro cercano al Puente Internacional 1 invitan a los americanos para venir a las consultas y tratamientos médicos. Pues tenemos sobre todo trabajos de periodoncia, hacemos implantes, implantes dentales, eso nos ha ayudado mucho porque Estados Unidos son implantes, sabemos que es demasiado caro, pero tenemos aquí profesionales muy buenos, excelentes profesionales en implantes, certificados sobre todo. ¿Quiere el turismo americano venir a México para exportar la cuesta? Pues yo creo que un 70%, bien definido. Por el centro histórico de la ciudad ya se empieza a ver más movilidad de visitantes de Texas y de la propia ciudadanía local. Nosotros venimos del otro lado, venimos para consultas médicas, para comprar medicinas, porque nos conviene más acá, sale más barato, más efectivo. Pues sí, para apoyar la economía, pues es que en realidad en todas partes se necesita, ¿verdad? Pero sí, pues que vengan para apoyar aquí la economía de toda la gente que necesita. Aunque la temporada invernal bajó un poco la visita de turistas americanos, los comercios se mantienen con buena economía. Pues se mantiene uno, ¿verdad? Realmente ya uno con su cartera de pacientes, pues estamos saliendo de esta rampa, como dicen, ¿verdad? De enero, este, cuesta enero y, pues, afortunadamente vamos, sí. Además de los servicios médicos dentales, los residentes tejanos también optan por la compra de medicamentos, consultas médicas y demás, dejando una buena derrama económica en la ciudad. Con imágenes de Gil Rodríguez para ayer, en Noticias Abdiel Pérez Ibarra.